Hola, soy Joaquín Egaña, director de Canal You y estás en un nuevo programa especiales. Es el programa de Canal You donde traemos localizaciones, eventos, circunstancias y personas realmente especiales, como es el caso de hoy. Es una mujer increíble. Tomar nota es su nombre, se llama Puky M, porque va a tener una repercusión internacional brutal y dentro de muy poco. Te sé que me gusta a mí, del que no gustaba perrear en la disco. Una de Don, una de Yankee, Baby Queen, ey, oye, come otro y en color rosa. Llevaba varios, igual dos años probando diferentes tipos de música, pop, rock, trap. Tienes sólo 18 años, en dos años y pico ha sacado 10, ahora vas a estrenar un nuevo single. Hablando de niña mala, para mí es como mi tema consentido. Quiero comerme la manzana, seré tu beba. Qué divertido es pecar cuando lo pruebas. Niña mala fue tu primer single en el 2019. A los 17 o así, ya pues mi verdadera María salió. Y bueno, pues sí que es verdad que tengo ese contraste de niña buena y niña mala. A los dos años, ya con animal, se quedas un vuelco de estrenos. Porque tu música, además de proyectar esa sensualidad y esa fuerza, se te ve una mujer muy romántica. Es así, ¿no? Así es. Porque nunca tanto daño me hizo bien. Hoy cierro la puerta. Mañana no pienses en volver. Sí que es verdad que ha habido una evolución en Kuki. Una, dos, tres, cuatro. Hoy estoy soltera y tiro la disco abajo. Una, dos, tres, cuatro. La noche prudente todo el mundo está mirando. Me están disparando. Tengo el privilegio de estrenar en Canal You un trocito de Cerrado por Vacaciones, que es tu último single. Por fin voy a poder cumplir un pequeño sueño, que es ir haciendo conciertillos. No perdáis la oportunidad de verla en vivo. Si me seguís en redes o os gusta mi música o cualquier cosa así, venir, estar presentes, apoyarme. Desde luego tienes todo el apoyo de Canal You. Esta es tu casa. Te apoyamos, ya lo sabes, incondicionalmente. Espero que os encante la canción Cerrada por Vacaciones.